Aja, yo, Afriku ya está en la calle, vámonos, Ache, 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 Maquete, man, sombra! Si, Afriku ya está en la calle, si, yo te traigo lo de la calle, si, Afriku ya está en la calle, si, yo te traigo lo de 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 la calle, si, yo Si, africulla cae la cae Si, yo te traigo lo retae Sí, Africún ya está en la calle Sí, yo te traigo los detalles Africún ya está en la calle Ya ha empezado a caminar Con la luz de los ancestros Avanzando siempre va Un homenaje a la raíz Paso el que estamos aquí Pa' rendimos folly, pa' decir Representando a la raza Y esta sangre africana Que por mis venas pasa Máferes fun, los segun y la hocha Sublevá con los machetes Sigue prendida la antocha Los batás siguen sonando Después de más de 500 años Los orichas Cuando suenan los cueros te acocan La bendición nos sigue dando Así, Africún ya está en la calle Así, yo te traigo los detalles Sí, Africún ya está en la calle Ya está en la calle Sí, yo te traigo los detalles Álcool ya está en la calle Tienes cinco ált� a Phoenix ¿Cómo estasanchas? ¿Cómo estás? No te traigo los detalles No te traigo los detalles Vamos a ver Sí,ương la stan Génes 빛 Con la práctica Tienes la cuatro ált� a Phoenix Tienes la cuatro ált� a Phoenix Gracias por ver el video